World of Warcraft, el mastodonte de los MMORPGs, y Mists of Pandaria, la expansión más criticada de la saga. Cuando el tráiler de Mists of Pandaria salió por primera vez y lo vi en Youtube, antes de que cargara pensé que era un fake por la enorme cantidad de votos negativos que tenía. Y es que fue muy arriesgado por parte de Blizzard hacer un cambio tan radical en la temática del juego. Un juego que se considera el etalón de todo un género, el punto de referencia al que, queramos o no, miramos ante la salida de cualquier otro MMO. Hoy os intentaré explicar de forma objetiva los pros y los contras de esta nueva aventura en el mundo de Warcraft. Bienvenidos a Pandaria. La historia es muy típica para ser un juego de Warcraft. Se desvaneció la niebla en un continente nuevo y, por casualidad, la Horda y la Alianza llegan ahí en una encarada lucha e intentan dominarlo. Cabe destacar que esta historia, aparte de ser lo mismo de siempre en cuanto a epicidad y las baladas épicas de las batallas de Alianza contra Horda y demás, tiene muchísimo humor. Y eso es un gran pro de esta historia. Muchos dirán que eso es muy infantil, que es un cambio para atraer a públicos más jóvenes. Pero yo creo, sinceramente, que lo han hecho muy bien. Porque yo me lo he pasado genial cuando estaba siguiendo la historia de Mists of Pandaria. Porque los otros juegos siempre eran demasiado serios, siempre intentaban tocarte emocionalmente desde donde no tenían que tocarte emocionalmente. Porque yo si veo morir a un dragón dibujado con estilo de cómic, no voy a llorar ni voy a... Bueno, cuando muere hartas, vale. Pero no voy a sentirme tan emocionalmente atraído a él como si fuera alguien real. No me lo tomo tan realista como ellos quieren que yo me lo tome. Sin embargo, con este humor y con este estilo gráfico que llevan desde el 2004 o incluso antes, porque el Warcraft 2 ya tenía un estilo muy de dibujo animado. El humor le pega mucho y el humor le mejora muchísimo la calidad de la historia. Y esos toques de humor que al principio incluso parecían muy absurdos cuando me metí por primera vez en la mazmorra. Donde los joden, los monos esos, asaltan una cervecería. Yo ya estaba pensando que Blizzard está haciendo una expansión muy absurda. Pero ahí es donde quiero explicar otra cosa que es muy importante en esta expansión. Y es que a partir de una base humorística muy fuerte, el crecimiento épico de la trama es realmente importante. Porque poco a poco te vas adentrando más y más en Pandaria, tú y tus compañeros. Y vas descubriendo que hay tramas realmente importantes y que sí que te tocan. Porque se exponen de una manera correcta, más que nada. La trama es muy típica, muy básica. Que si resurge un antiguo imperio de la muerte. Que si los trolls se alían con ellos e intentan destruir toda Pandaria. Que si resucitan a un rey antiguo. No sé qué, no sé cuántos, bla bla bla. Todo igual. Debe de contener un mensaje. Que si no predijo el emperador. Pero la manera de exponerte esa historia gradualmente, poco a poco, es sencillamente genial. No ves a Arthas torrado que está amenazándote y tú dices, bueno ya lo mataré en una expansión. En un parche que diga. No ves a Illidan ahí con su... No estáis preparados. O simplemente vas progresando poco a poco en una historia. Al igual que tus compañeros no jugadores. Es decir, los NPCs que te siguen. Sin embargo, eso tiene un gran fallo. A menos para mí. Yo lo considero un grave fallo. Y es que la Alianza y la Horda tienen historias realmente paralelas. Y no se suelen cruzar. Pero son muy paralelas y a la vez son excluyentes. Yo soy un jugador de la Horda de hace muchos años. Y como tal, solo he probado la versión de la Horda. Pero he leído sobre las versiones de la Alianza. Y el caso es que como miembro de la Horda. Lo que pasa es que al principio cuando llegas a Pandaria. La Alianza destroza a toda tu flota. Y solo quedáis un par de supervivientes. Que poco a poco vais avanzando. Destrozáis un campamento enorme de la Alianza. Y os asentáis ahí. Poco a poco. Como si fuera un Lost. Sin embargo. En la Alianza pasa exactamente lo mismo. Y eso es un poco molesto. Saber que. Aunque. Desde tu punto de vista. Quedáis pocos Hordas. Que estáis matando a muchos Alice. Desde su punto de vista. Pasa lo mismo. Quedan pocos Alice. Que están matando a muchas Hordas. Y eso. Hace poco creíble la historia. Al menos al principio. Luego ya. No hay tanta diferencia. Y cada uno tiene su historia. Más o menos similar. Pero ese momento no me ha gustado nada. Y por eso. La historia. Que se merecía un 10. Indudable. Recibe una nota de 9. Por ese fallo. Que a mi me pareció bastante. Inconsistente. Sin embargo. Entre el humor. Que añade mucho creado a la historia. Y el crecimiento épico gradual de la historia. Se queda en un 9 sólido. En cuanto a los gráficos. Desde luego. Desde el principio. Ya se ve que usa el mismo motor gráfico. Y eso es un grave fallo. Bueno. Ni siquiera es un fallo. Eso es. Un grave contra. Para los gráficos. Porque vemos que. No ha cambiado prácticamente nada. Si vas viajando por el mundo viejo. Y eso es una cosa concurrente con Blizzard. No verás ni un solo cambio. Si en Grado de Lich King. Pusieron sombras dinámicas. En Cataclysm pusieron este agua. Que bueno. Algunos no les gusta. Otros están anorados de él. Como yo por ejemplo. En Mop. No pusieron prácticamente ninguno en el dedo gráfico. Por no decir ninguno. Desde luego. Los modelos de los Pandarines. Son exquisitos. Totalmente. Sus caras son la hostia. Comparables con los últimos bosses de Cataclysm. Su nivel de detalle es realmente apabullante. Las expresiones faciales. Todo es genial. Las animaciones son geniales. Y solo cabe con ver. El documental de como hacían las animaciones para los Pandarines. Se lo han currado muchísimo. Pero. Habían prometido que harían lo mismo con las razas viejas. Habían prometido que el 25 de septiembre nos conectaríamos. Y veríamos las razas viejas con modelos nuevos. A la altura de los Pandarines. Esto lo estoy grabando el 9 de octubre. Y todavía no tenemos eso. Ni tenemos ninguna información sobre cuando saldrá. Ni siquiera si va a salir. Y eso no me gusta nada. Blizzard. Estáis haciendo muchas promesas últimamente que no cumplís. Que si la academia de bailes. Que si varias clases héroe. Que si no se que. Que si esto de los gráficos. Y no lo cumplís. Simplemente desaparece. La senda de los titanes. Que nunca la hemos visto. Y fue sustituida por simples glifos. Todo eso no ha aparecido en el juego. Ni probablemente ya no aparezca. Y eso molesta bastante. Aún así. Y a pesar de tener el mismo motor gráfico. Pandaria y la isla errante. Tienen una excelente dirección artística. Y eso sube un montón el nivel gráfico del juego. Sin eso quedan suspendidos. Pero totalmente destrozados en el apartado gráfico. Pero Pandaria es preciosa. Cada zona casi respira con vida. Y cada zona es distinta a la anterior. Y son tópicos tan preciosos de películas asiáticas. Que hemos visto desde pequeños. Desde el bosque de Jade. Que es una selva muy bonita. Muy verde. Con muchísimos animales. Es muy colorida. Pasando por el valle de los cuatro vientos. Que es la típica llanura china. Así. Con edificios de granjeros. Muy típicos. Muy bonitos. Y la cima Kunlai. Que es de momento mi zona favorita. Que también sigue ese tema de llanura. Pero pasa montañas nevadas. Con monasterios asiáticos preciosos. Simplemente preciosos. Bueno lo estáis viendo de fondo. Y yo simplemente estoy enamorado de Pandaria. Es un continente realmente precioso. Es simplemente da placer ver estos paisajes. Es una belleza. Y por ello. A pesar de todos los contras que he mencionado. Del mismo motor gráfico. Las promesas incumplidas. Esta excelente dirección artística sube la nota a un 7. Que creo que podría mejorar para la próxima expansión. Pero de momento está bien. En cuanto a música y sonido. Llegamos a la creme de la creme de esta expansión. Y es que Blizzard. Bueno volvamos a hacer. Hagamos un poco de historia. World of Warcraft original en 2004. Tuvo un sonido. Más que mediocre. Y la música realmente fatal. Es decir. Las melodías eran muy guays. Nunca te alcanzaban. Eran fáciles de recordar. Pero no tenían suficiente presupuesto. Como para orquestrar toda la soundtrack. Así que solo orquestaron el tema de la película de inicio. Y creo que también orquestaron. No estoy seguro de si orquestaron o no. Creo que en el original no. El tema del menú. Y lo demás eran simples instrumentos virtuales. Y se nota mucho. Ahora de fondo os pondré un par de melodías. De World of Warcraft original. Y luego os pondré. Melodías remasterizadas. De Cataclism. Y veréis que salto de calidad más enorme. No conversación. Hay muchas veces. No seas europeas. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 Y con todos estos pros Gracias por ver el video 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 Y tú simplemente Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué? 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 ocurre aquí eso están ligadas a tu personaje no puedes comerciar con ellas ni con otros personajes ni siquiera con otros personajes de tu propia cuenta tienes que farmer a otros tú solito y tienen un drop bastante bajo aunque es bastante aleatoria pues bien puedes en un día sacar las 10 para crear una cosa de estas o bien puedes estar todo el día y no sacas ni una y bueno eso es un grinde o desde luego a mí no me molesta mucho eso porque yo voy cuesteando ya conseguir las mías y tal y ya cuando cuando suba el 90 ya me crearé mis cosas de profesión que por cierto mi mind ni siquiera es 91 pero me informa mucho sobre lo que pasa en el nivel 90 porque nuestra guild ya tiene varios 90 que nos están diciendo todo y uno de esos todo es el inmenso grindeo que necesitas para comprar cosas de valor y es que como bien sabéis hay dos tipos de puntos en mist of pantalla igual que en cataclysm igual que había en la raza antes y son los puntos de justicia y los puntos de valor los puntos de justicia todo sencillo ganas esos puntos y logros canjeas por objetos más o menos decentes los puntos de valor en cataclysm los conseguidas con mayor dificultad en mazmorras heroicas y luego compramos cosas muy guays y luego ya podías ir a raid de conseguir cosas aún más guays aquí para para gastar puntos de valor tienes que llegar a exaltado con ciertas facciones y esas facciones para llegar exaltado tienes que hacer diarias cada día durante semanas semanas y semanas y conseguir esa reputación día 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 con un grindeo inmenso haciendo las mismas quests una y otra vez para poder comprar un par de objetos y luego hacerlo con otra facción y con otra y con otra y solo luego puedes ir a raider esa es una manera muy fácil y muy cutre de prolongar la vida de tu juego en vez de darnos más contenido hacen eso para que nos quedemos más tiempo jugando para ganar más dinero y el tema de innovación por lo tanto se queda con un con solo un 6 han innovado en cuanto a la nueva raza vale cinco niveles un continente de tamaño regular bastante bonito y con muchísimas quests vale pero no hay profesiones no hay nuevas nuevas clases bueno sí sí que está la clase monja pero no hay ninguna clase héroe ni nada así hay muy poca innovación así que entre solo la raza y la clase monja y bueno lo nuevo que tenemos en pandaria se quedan un 6 ahora bien llega la hora del veredicto final habéis visto los pros y los contras de esta expansión he visto las notas que he dado a cada a cada sección relevante que considerado oportunas desde luego no soy ningún ningún culo de este tema ni nada es sólo mi opinión pero creo que es la más objetiva que pude dar y entre todas estas notas vemos que la nota media sale en un 8 un 8 es una nota genial para un juego porque yo soy muy crítico de juegos y esta nueva sección de reviews que va a seguir está más o menos esta estructura en mi canal va a tener notas muy bajas ya lo veréis habrá juegos con dos es tres es cuatro y muy pocos que llegan a ocho nueve o incluso diez dudo que alguno en 10 jamás un 8 es una nota muy buena pero es la nota objetiva si fuera una nota subjetiva le daría un 12 porque el wow es un juego que siempre jugaré quizás no siempre pero menos unos años más jugaré y sí que siempre recordaré porque es que porque es un juego sencillamente genial y no sólo en los temas de historia gráficos música jugabilidad de innovación es un juego muy personal es un juego social donde conoces gente donde haces amigos y enemigos donde formas una hermandad como yo hice tenemos una hermandad realmente genial somos 200 personas más o menos muchas menos activas que desactivas claro pero cada persona de esa hermandad es amiga mía y yo me lo paso muy bien con cada uno de ellos es gente muy maja gente con las que quedamos en el rey cal a veces simplemente hablamos cuando ocuestreamos o vamos a mazmorras juntos nos lo pasamos genial o criticamos aspectos del juego o de otros juegos o simplemente pasamos un rato en el foro es gente genial y tengo muchísimos recuerdos de toda mi historia del wow he empezado a jugar más o menos por 2005 incluso no sé si 2004 pero 2005 seguro y tengo muchísimos años ya siete años de recuerdos de este juego y no hay ningún juego en el mundo que me haya enganchado siete años seguidos tuve mis épocas de que lo abandoné durante meses tuve mis épocas de coste lo que estaba jugando día a día sin parar como ésta por ejemplo pero nunca lo he abandonado del todo es un juego que ha creado escuela es un juego que prácticamente ha instruido una generación una generación de lobo podría decirse porque hay una generación de harry potter que yo también pertenezco a ella generaciones del de es la en su época hay una generación de lobo jugadores de lobo que juegan desde el principio hasta hoy en día y que tienen esa innumerable cantidad de recuerdos de este juego que él para ellos lo convierte en el mejor juego del mundo si vosotros tenéis esa historia o si queréis tenerla el juego saca un 10 o más es una compra segura comprarlo jugadlo disfrutadlo pero si no si sólo queréis ver los puntos objetivos quedaros con el 8 lo cual no es nada malo repito es un juego excelente ya me gustaría sacar 8 en todos mis exámenes joder y en fin espero que este pequeño review os haya gustado os haya informado os haya de os haya hecho decidiros por comprar o no el juego y como siempre espero que hayáis disfrutado os haya gustado el vídeo darle like favorito y suscribiros a mi canal o como os vazca hasta la próxima el vídeo no 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 Gracias.